Para mi calidad académica es cumplir con los objetivos que tiene tanto la empresa y como yo como estudiante, tanto como responsabilidad cumplir con todos mis trabajos y los deberes que tengo diariamente. Para mi calidad académica es el compromiso que tiene la institución con los estudiantes, el respeto, digamos la excelencia, los profesores, la calidad de profesores, la calidad de enseñanza y digamos los equipos que tiene la universidad para nosotros los estudiantes. Es como una institución se centra en cómo nosotros aprendemos y qué es lo que nos va a quedar, porque hay muchos profesores que solo se sientan a enseñar y nos enfocan en que a nosotros nos quede algo o nosotros entendamos. Si no, se lo explicaría y ya. Bueno, para mi la calidad académica es un proceso que consiste en comprender lo que hacemos nosotros desde la academia, cómo lo hacemos, qué queremos, hacia dónde vamos, tener en cuenta todos los actores involucrados en este ejercicio, estudiantes, profesores, graduados, sector externo, todo esto que confluye y nos permite construir una mejor universidad que a fin de cuentas nos va a llevar a tener el mejor país. La calidad académica son todos aquellos aspectos que nos permiten a nosotros medir el grado de avance, el grado de las condiciones que tiene un programa académico para ser ofertado al medio, a todos ustedes, nuestros estudiantes, pero también a todos los que ya son graduados de nuestros programas y que permite ver cómo va mejorando este programa a través del tiempo.